Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal, de todo el renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegas siendo Te metís en el ser Me encendiste la luz Y me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imagino Sabes Te quiero comenzar Que te encuentre y desistirme No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin me encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes No pido nada más Que están entre tus manos Que ese aplauso Que se escuche A continuación quiero invitar al papá de Lisette Que pase Que pase